Como lorito Mmm, mi diablo que rico Pequeñito pero rico Tú lo quita, yo lo quito Keep a secret, kid, you Got my mind on your body, in your body on my mind Got a taste for the cherry, I just need to take a bite Nana dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el nín Nana dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Me make it bounce on the left, bounce on the right Two of them together man a watch me all night Don't pan the gun, me make it bounce, what a sight Don't pan the gun, me don't pan the bounce Bones up, make it bounce up, make it bounce up Bones up, make it bounce up, make it bounce up Bones up, make it bounce up, make it bounce up Tienes casa sola yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses mami como hice lo arte lo hago frente al mar Tú eres una criminal aquí todo pagao, nada te va a faltar Dame banda que yo quiero enjodarte Deja el drama, ya no vengas a pichar Los flones, mujeres y rojos, que aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo huella reggaeton Llegó a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una ser force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la con... You've been ignoring my calls What did I do this time? Where did I go wrong? I know you hate my friends And you don't wanna play pretend I know you have been alone That's why I'm outside your door With your favorite food to fix your mood Just let me in now Don't be so rude You know I can't see a step away You know I can't see a burden You just talk to me about this shit Chao y hasta luego Ay, 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 ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y bebo ron La blanquita y la morena Calimba, estoy tocando fondo Y siempre baila como un plato Ella soy un pollo Pero yo soy el que la pollo En la disco con el baila We're, we're, we're We're, we're Después quiere comerme, me, me Oh, girl, I'm gonna show you When you're my, 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 my My, my, my treasure Life is what you are Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piripituchi Se llama Larry La rica boa 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 La demonia Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ser A mi chacha le gusta bailar sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su gao Su vestidito, compadre Su vestidito, compadre Me gusta bailar pegado Se le ve, se le ve Se le ve Que no tiene panty se le ve Bienvenidas al par Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste En la disco tu no tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito Tus caderas al compas El niño te trajo el ritmo Y tu tienes que gozar La matraca traca traca La matraca traca traca La matraca La cadera dice Goldie, buena Goldie, buena El booty grande pero rico La monea La cadera, cadera El tal 23 de la El tal El tal El tal El tal El tal Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquitarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Suave, suave, suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerme slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Ahora nadie aprieta A mí me pasa la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Y me gusta porque eres malvada Llevo conmigo un radar especial para localizar su teléfono Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos Mi tipo es muy lindos, mi vivos, mi niños, chicos, yo sé lo que quiero Tratarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún cabal There's that breeze all over Drones over us over People are dying Those alive are fighting But if I had you in my arms I'd keep you warm always Look into your eyes Brings me new eyes always It was love and disappear Love and disappear I didn't need nothing if I had you Nudos Tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partear Joder A la carro Dance with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it All my ladies, pop your backs with it Dance with it, drop with it, lean with it, snap with it Papi ya me ha igual Espero que te queje sin gasolina, de camino a tu hora Que se joda, que venga la policía Que encuentre en cocaína Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere cargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le botas Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Tengo que ser para el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partear Dice Dice La colombiana, me domina La mexicana, le mete sazón Me voy pa' China, por la Argentina Y conmigo rico cuando bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enter Contrándome Como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo es pa' mi No hay ninguna santa Por lo que veo Eso sí que no te lo niego No, 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 no No quiero excusa No hay ninguna santa 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 La, 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 whatever La, la, la It doesn't matter La, la, la Oh, well La, la, la Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor, te esperaré, bandido, tú te libró. Bebé, bórralo, bórralo, yali, 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 la tengo con las manos a los lados, como el labioncito, con los ojos chiquitito y volando, va, grita, gusa, 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 y la lleva, ya va, gusa. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora, quiero saber si ríes o llora, si andas acompañado o andas sola, yo por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo azúcar.